¿Qué es la construcción de carrozas? Yo soy artista plástico, diseño y aparte de eso también me dedico a la construcción de carrozas. Pues la rutina es abrir los ojos primero y hacer como un ejercicio mental de lo que va a pasar en el día. ¿A dónde voy primero? Si voy al taller o voy a la oficina, voy a la oficina, luego voy al taller. El proceso empieza con rayones. Uno empieza a rayar en una hoja en blanco como todas las ideas surgen. Esperando que llegue como la chispa de algo que cree una gran llamarada y que ilumine todo lo creativo que uno quiere sacarle a cada pieza. Uno toma un tema, alguna cosita pequeña de pronto o alguna manifestación o algún personaje de carnaval y lo transforma un poco como para darle un punto de vista diferente, una historia diferente para que la gente que es espectadora en el carnaval se lleve con una mirada diferente de lo que está pasando, que no es el mismo personaje de siempre, sino es el mismo personaje pero haciendo cosas diferentes o con una historia diferente porque el carnaval es tradición. Todos los pasos del proceso son importantes, desde el diseño mismo, desde el escalado para que las proporciones se mantengan, desde el tallado para que las figuras no cambien, la pintada pues obviamente es fundamental y el detalle, el acabado, la escarcha, la lentejuela, el brillo, el espejo, todo eso hace parte y nos diferencia incluso de otras fiestas a nivel nacional. En la vía 40 solamente demoran dos horas transitando durante los cuatro kilómetros y el espectador tan solo tiene unos cinco minutos aproximadamente para observarla y esa carroza tiene que tener el poder como para que permanezca siempre en la mente de todas las personas que están viendo el espectáculo, en este caso la Batalla de Flores que es donde se presenta. Es un momento además mágico también cuando las carrozas ven la luz del día, cuando les pega el rayo de sol impresionante de la vía 40, cuando la gente empieza como a quedarse boquiabierta viendo la magnitud de los siete metros de alto y el derroche de colorido, de escarcha, de lentejuela, de toda la fantasía que tienen. Estamos creando una pequeña pero densa representación de lo que es una carroza dentro del carnaval. Es un reto bastante significativo porque estamos acostumbrados a hacer cosas grandes, cosas imponentes, bastante divertido incluso y creo que nos hemos gozado. Básicamente lo que estoy haciendo es una compilación de todas esas historias vistas desde un punto de vista diferente, que es mi punto de vista de X historia que tiene que ver con carnaval. Gracias. 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 Gracias.